Están listos Contexto, los que no saben que es WinTrade Gente paga para hacer perder a otra persona Digamos que quiero que pierda al Joker Voy a pagar 5 dólares a alguien que esté en el equipo del Joker Para que se deje perder Eso es lo que significa WinTrade Y como sabe el Joker Eso pasa desde hace años Y nadie hace nada al respecto Pero siento yo que Mientras están pasando los años Han estado reclutando muchas personas Yo siento, ¿verdad? Porque al final de cuentas Yo creo que ya es como un negocio Como el Elo Boost La cosa es que ha estado subiendo mucho Y ahorita siento que está lleno Lleno de WinTrade Cabe aclarar de que no se está haciendo nada O sea, no se está haciendo mucho o nada Prácticamente para poder arreglar este problema Así que dije yo, güey Si Riot no está haciendo nada al respecto ¿Por qué nosotros Como creadores de contenido Que somos? ¿Por qué nosotros no hacemos algo al respecto? Y güey, qué hueva entrar a un stream Donde siempre estás tilteado Porque te haga lo mismo siempre, güey O sea, a mí no me lo hacían tanto Siento yo Pero después Te lo juro, men Te lo juro O sea, esto es 100% real A Mesh se lo hacían siempre Literal Siempre Todos los días Después de que empecé a defender a Mesh Me empezaron a hacer esa mierda Siempre, güey Siempre Todos los días, men Y es una estupidez O sea ¿Por qué quieren joderle la vida a una persona Para verlo perder? Nada más O sea, Mesh Siento yo Que bueno, yo soy una persona tóxica Y comprendo que quizás a mí Vale No le caiga muy bien a muchas personas Pero Mesh ¿Por qué, güey? O sea, pinche Mesh Nomás dice ¡Ojita para ese güey! ¡Culeado! Ya Es lo único que dice el cabrón Y obviamente es algo que quizás Si Riot dice Ok, güey Veo gente que O sea, veo que esto sí está siendo un problema Y veo que la gente está muy molesta Y ve los videos Y dice Ok Con estas pruebas Puedo hacer algo al respecto En base de lo que ya estamos haciendo De contenido Vale, chingón Y si no lo quieren hacer O sea, estamos hablando De que Hay discurs Dedicado a A trolear a gente Hay discurs De que Digamos que Imagínate que tú Nosotros somos una mafia, men A tío Steve le cae mal Tal persona Vale A tío Steve dice Güey, es que esta persona me cae mal Sí, hay que trolearlo Va Tal cual Nada más por eso Me cae mal Vale Cada vez que lo veamos No sé En selección Lo vamos a trolear Cada vez que sepamos que está conectado Lo vamos a trolear Vamos a buscar partida Para joderle la partida ¿Y algunos son streamers? Hay muchos rumores Vale Que hay Tal persona Tal persona Pero tenemos Hoy Hoy Una prueba De una persona Que es streamer Que A nuestro compañero Cevichón ¿Vale? Cuando subió a Diamante 2 Tenemos pruebas De que un streamer Pequeño No quiero decir Un 3 Pero troleó A propósito La partida ¿Vale? De Cevichón Fuera de stream El cual Está de la verga Está de la verga Y Dato Curioso Participó En el Facebook Morado Rivals No memes No memes ¿De verdad? Te lo juro Bueno pues nada Dijiste que tenías pruebas ¿No? Sí Tengo pruebas Tengo esas pruebas Que me mandó Ceviché Tengo unas pruebas Que me mandó Mech Sobre otra persona Y tengo pruebas Que también pasaron A ver Empecemos Empecemos Con la de Mech Vale Vale Aquí Aquí podemos ver Claramente Claramente Lo que es Trolear ¿No? O sea Obviamente una Irelia En este nivel En esta partida Que es Grandmaster Challenger Etcétera No vas a Tirarle Ni un básico Al Wugong Tratar de Outplayarlo Tratar de hacer algo O sea Ahí claramente Se ve que estaba trolleando ¿Vale? Eso es un Pero ahí le estaba Win trolleando a Mech O a ti No Eso es a Mech Yo tengo explicación Para lo de Crono con Mech Yo a Cronito Lo conozco Más o menos Hace unos 6, 7 años No recuerdo Hace cuánto tiempo fue Pero Le cae mal Mech No recuerdo el motivo No solo a Mech Él Le trollea a mucha gente Pero entonces es troll Trollea a propósito Trollea a propósito Ya está Bueno Aquí está otra Otra partida Es la misma Irelia Es la misma Irelia Aquí va de nuevo A robarle la jungla Al Jarvan Siendo level 4 En vez de ir top A su línea Eso sí está troll Man Retro No tiene sentido Bueno para No sé No sé cuántas personas De Elo Altos Estén viendo esto Pero por ejemplo Si se encuentran a este wey ¿Cómo se llama? L.T. Cronito El L.T. Cronito Yo me lo he encontrado En las rankings Y también En las mías Ese wey Ese wey Es para Permaban Ese wey Es para Permaban Voy a poner una Donde me tocó una Ari Estaba en contra De Steps Bueno Esto es lo que pasó Aquí Bueno Yo pingué a la Ari Estaba tilteado Pingué a la Ari Tal cual Me dice Men pingéame una más Me amenaza Y te hinteo fastidioso Me amenaza Que se va a ir a FK Por pinguerlo O sea Yo no lo pingueo Lo pingue al cojo Vale Y mira Mira Aquí se escapa Tiene ulti Ah ya se escapó ¿No? Tiene ulti Ah ya se escapó ¿No? Tiene ulti Es una Ari O sea What the fuck O sea No tiene sentido Man No tiene sentido Pero es el cuarto minuto O sea Es la cuarta muerte Seguida en cuatro minutos Si Están tirando la base Ari sigue en bot Sigue en bot Están tirando la base Tiene que agarrar la wave Que mamada men Tiene que agarrar la wave Que mamada Si 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 ¿Es un apisoso oficial? La wave Eso yo le hago ceviche Pero mínimo gano dinero men Wey Sosa Sosa Skillhard Aquí claramente Te trolleó Un chingo wey A él lo han baneado Le han baneado la cuenta 15 días Y todo Y él sigue así Es una persona Que se tiltea Muchísimo Y ya está O sea Es una Entonces de ser así Es una persona Que no No es capaz De llevar un nivel competitivo Están venenos tan altos La mayoría men Yo digo que no tapé Que no tipee Que no hable En el chat Que deje de hacer esas cosas Porque lo van a banear Pero pues si sigue haciendo esto Ya no puedo hacer absolutamente nada Se me escapa de las manos Y pues nada Pero me van Mira esta es una amenaza Bueno la cosa es que yo estaba en selección de campeones Y ese wey pique a Tryndamere Y pone ¿Alguien puede doyar por el bien del pele de todos? Y dice ¿Por qué no sé jugar Tryndamere Y yo ¿Por qué lo piqueas? ¿Estás así? Pero Coco morí ¡Poposa! 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 Le estaba pingando Que estaba sin South Top O sea Eso es lo que estaba pingando Pingame una vez más Es que verdad Esa gente es súper What the fuck men Aquí no le pique una vez más Así como Es ser muy chillón Es ser muy chillón Es demasiado chillón Aquí Aquí no le pingue una vez más Como se lo dice a Skillhard Por ejemplo Ahora sí Ahora sí están listos para Para la funa Al streamer A ver Contexto Aplicó para Para jugar en el Tuki Challenge Jugó en el Facebook morado Rivals Eso no es nada Eso no es nada Es el Gravesy ¡Oh no! ¡Oh no! Sí, che Ese se ganaba Chigüe Mira el hijo de perra Sí Hijo de esa En cambio Le que no vean mi play Amor Que lo veo Se está riendo Oh my god Baby Es simple Entonces ¿Cómo se llama Sosa este streamer? No sé la letra bro Así letra por letra Es Miguel Es Miguel Sin ser color cartón Es Miguel Y es este compadre Ahí está la misma cuenta Claramente Es él Streamer Es que lo culero es Que lamentablemente No te puedes enojar Con estos cabrones Bueno Siempre fue así Porque te da miedo De que te hagan algo O sea De que Ajá Que te van a huitear más Y te enojas Yo también tengo miedo de eso Wey Que vas a tener miedo Que te ríes cabrón Que te ríes Si tú me de huitear las flex cabrón Bueno pues prepárate Sosa Porque después de este stream Te van a huitear el triple o quíntuple Y tal vez a los presentes también Pero yo siento que Si la gente Que en verdad Que está escuchando esto Entiende Lo culero que está Y entiende Que si ustedes quieren llegar A un elo alto Y van a pasar por esto Y entienden Que a ustedes También les joden partidas Con el elebus Que a ustedes También les tocan Trolls y afk Y Si algún día Quieren ser creador De contenido O sea Todo esto Los puede joder También ustedes Y si entienden eso Estoy seguro Que Hay mucho menos gente Que lo va a hacer ¿Por qué? Porque se van a ganar El odio De las personas Esto está súper De la verga Este es nuestro trabajo Hacemos stream Y yo Que estoy en high elo Cualquier persona Que está en high elo No puede jugar Porque los win tradean O los trolean partidas A propósito Men está de la chingada Adiós Me acaban de mandar algo Espera Ya localizamos tu casa Tenemos a tu mujer Grande Oh my god ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? Me están mandando capturas Un compa mío De Skillheart Que le dijo En lo que me metí En lo que te metiste Ajá En lo que me metí Papi Sosa Para que no pase de master En el Stuki Challenge O sea prácticamente diciendo Que me trollen Y me ponen Mech Jamás subirán Stuki Challenge Igual Sosa O sea amigos De Skillheart O sea Supongo que Poco a poco Van a llegar más pruebas Estoy seguro que No todos quieren ver El servidor así Así que Todas esas personas Anónimos No pasa nada Acérquense Güey Díganme a mí Yo pues ya me Ya soy la cara Ya si me quieren joder Me van a joder a mí No voy a dar nombres Etcétera Nada más voy a funar Y funar Y funar a la verga ¿Vale? ¿Qué pueden hacer? Seguir haciéndolo nada más Pero si no hago nada Lo van a seguir haciendo Como quiera Y sin que las perjudique Ahora Los va a perjudicar Ahora si van a salir afectados Y eso no se dan cuenta No se dan cuenta Pero van a salir afectados Así que bueno Que sea una guerra entonces Subtitulado por Jnkoil Sí No 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 Gracias por ver el video.